desde ese golpe fuimos a buscar un poco más de partido y bueno tuvimos un par de situaciones de gol y gracias a dios sobre el final lo pudimos ganar si la verdad que no sabía que faltaba tan tampoco para que termine siempre una vez que hicimos igual tratamos de ir a buscar para sacar una mínima ventaja porque sabemos que vale doble el gol de visita entonces creo que que merecíamos sacar una pequeña ventaja y la pudimos hacer y creo que lo importante es ganar no importa si era el minuto 90 o el minuto 1 lo importante es ganar a veces tenemos que hacer bloque pero me parece que estábamos bastante replegados y bueno me parece que sentimos el golpe y una vez que nos hicieron el gol salimos fuimos un poco más profundo y me parece que se abrió el partido para nosotros los chicos que entraron me parece que nos dieron frescura movilidad y pudimos crear situaciones de gol siempre tratando de dar lo mejor roberto sabrá quién tiene que jugar ahora el sábado todos queremos jugar sabemos que que son todos los partidos importantes pero lo importante que estemos toda disposición de roberto y bueno que juegue cualquiera que lo haga lo va a ser seguramente muy bien